Dice, calcula el valor como valor de acto en cada casa, le ponen esto, seno de acto es más menos cero, como hace incógnito, y tú con toda la mayoría que lo haces con la calculadora, ¿sale? Pues vais a correr en moto, que es lo mismo, y ya está, ya tenéis el deporte, yo he corrido 20 km, ahí es un motociclismo, motociclismo es, aquí te viene también, es que es para hacer incógnito, a ver qué hacéis, yo lo puedo hacer, yo voy a poner un cero y ya está, no, no hay más, vamos bien, tú tienes dos reglas, dos fórmulas que tienes que hacer, las dos reglas básicas de la tina que tenemos que hacer, que son, que es seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa, igual a uno, que no, igual a uno, que es la tangente de alfa, seno cuadrado de alfa, es seno cuadrado de alfa, entonces, pues tú coges aquí, metes esto, ¿vale?, menos 0,527 al cuadrado, yo, para los que le he puesto un poco, me le pone coseno cuadrado de alfa, pongo este cuadrado, y así le he puesto a menos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pero también se pasa con el anculador, ¿por qué? Hombre, que no está bien, pero joder se puede, ¿no? ¿Cómo joder? Claro, y tú puedes otro abogado que no tiene que pagar todos los profesores, o te puedes ir a un colegio pilló para que te den el título, pero que no sé lo que se trata. Ya me he hecho un montón de alfa, si se dan para los niños, si se dan para los niños, que tienen un problema, yo no hice nada. ¿Vale?, yo tengo el coseno, y tengo la tangente, tengo la tangente, es que me piden alfa, espérate, tengo, estoy equivocando yo. Tiene razón. Tiene razón, es con la calculadora. ¿Eh? ¿Qué hace el vídeo? Bueno, que podría ser, pero... Yo tenía gano de explicar esto. Al final es con la calculadora. Es con la calculadora, pero, tiene un detalle. ¿Hay que jugarle 180? No sé. Porque como pone entre 180 y 72. Claro, es que tú tienes que ver, en todo, seno cosíntica en este, tienes que ver la periodicidad. Entonces, tú te vas a dar la calculadora y dices, bueno, muy bien, ahora sí, ten cuidado, ten la calculadora en... Son grados. En grados. En grados, con grados, lo que te pide o no. Si, seno de... Y da menos 31,8. ¿Ese qué ángulo es? ¿1,8? 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 Si yo doy una vuelta, tiro para acá. Si empieza aquí y resto menos 31,012, es el ángulo este, en este intervalo. ¿Vale? Entonces, yo tenía que hacer esto. Si esto es recta, en este intervalo como 0,8. 321, vamos a ver aquí. Ok.